Muy agradecido e infinitamente agradecerle a todas las autoridades, a todas las personas que han hecho posible que este homenaje, haberme acreditado como el maestro del año de Islas de la Bahía, estamos al pie de la bandera trabajando fuertemente por el bien de los niños y las niñas de Honduras. Hola, ¿qué se siente? ¿Cómo lo concibe usted ganar un primer lugar entre tanto maestro y entre tanta población estudiantil? Bueno, es un honor, es un agrado y este premio y este mérito se le debe a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los docentes, a los alumnos, es producto de ese esfuerzo y reconocimiento que han hecho de mi persona. Sabemos que hay compañeros que realmente también se lo merecen, pero esta vez nos eligieron a nosotros con criterios específicos de evaluación y eso nos alegra sobremanera. ¿Nos compromete más a seguir trabajando mejor? Claro que sí, a la vez que es un honor, es un compromiso para continuar ayudando y colaborando y elevando la calidad educativa de este sector insular. ¿Su mensaje a la población estudiantil? Que continúen estudiando, que la educación es el medio por el cual se orienta el desarrollo de los pueblos y siempre todos los días a clases, a aulas abiertas y eso es lo que nosotros manejamos como filosofía de trabajo. Gracias. 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 Gracias.